En Virginia, los republicanos enviaron por correo esta imagen alterada y racista en contra de una delegada en la legislatura estatal latina. Nuestra comunidad está bajo ataque por Trump y los republicanos con políticas y mensajes de odio. Nosotros podemos proteger a nuestra comunidad ahora. Este 5 de noviembre, Virginia tiene una elección que determinará cuál partido controla la legislatura estatal y todas las leyes del estado. En las últimas elecciones, la mayoría se decidió por un solo voto. Tu voz tiene poder. Votemos por los demócratas quienes nos defienden y respetan. Únete a otras personas en nuestra comunidad y haz un plan para votar este 5 de noviembre. Pagado por People for the American Way.